Vicepresidente Francia Márquez hizo una sorpresiva afirmación sobre el gobierno Petro. Todavía no hemos logrado mucho. La vicepresidente Francia Márquez afirmó en las últimas horas que, tras ocho meses de gestión, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado mucho. Márquez hizo la llamativa afirmación durante una entrevista con el medio alternativo Cufradía para el cambio. ¿Cuál es el mayor logro del gobierno hasta ahora? Le preguntaron los periodistas de este espacio a Márquez, quien tras una breve pausa manifestó. No, todavía no hemos logrado mucho. No hemos tenido avances. Posteriormente, la vicepresidente mencionó que para ella un logro fue la promulgación de la ley que establece la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una de las promesas de campaña del presidente Petro. La nueva cartera tras su reglamentación sería liderada por Márquez. En las últimas horas, la vicepresidenta también fue noticia luego de que el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático anunciara que la denunció penalmente por presuntamente recibir de manera indebida el subsidio de ingreso solidario. Dicho a dicho, he denunciado penalmente a la vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio de ingreso solidario. La plata de los más pobres en manos de quien no la necesitaba. Es un delito, publicó Cadavid desde su cuenta de Twitter. Congresista interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que también presentó pruebas y evidencias que demostrarían que la vicepresidente recibió dicho subsidio hasta el 7 de julio de 2022, fecha en la cual ella ya había sido electa en un cargo que actualmente ostenta. Gracias. 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 Gracias.